La tarde de ayer diputados y diputadas locales modificaron el Código Civil de Baja California para postergar por dos meses el pago de rentas en viviendas y comercios. Estos son los detalles. El Congreso del Estado congeló el pago de rentas de comercios y casas habitación en Baja California durante los meses de abril y mayo, mediante una reforma al Código Civil Estatal en el marco de la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19. La modificación también comprenderá los pagos de préstamos prendarios a las casas de empeño de la entidad en ese mismo periodo. Durante ese par de meses no se considerará mora o incumplimiento la ausencia de pago de rentas para locales comerciales y de vivienda, así como los préstamos dados por las casas de empeño, por lo que la garantía prendaria no podrá ser adjudicada ni sacada de remate por retraso de pago durante ese lapso. La reforma, puntualizado en un comunicado del Poder Legislativo, no libera a las personas de realizar el pago correspondiente, pero deberá distribuirse equitativamente en meses adelante una vez que finalice este periodo de suspensión. Esta reforma entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Estado de Baja California. Informo para Zona Periodística, Gerardo Sánchez García.